Hola chicos, bienvenidos a mi canal para los que es la primera vez que me veis. Yo soy Fela y hoy os voy a enseñar un vídeo de una temática que me encanta. Hoy me voy a probar conjuntos de tangas y medias. Ya sabéis que tenéis todo mi contenido sin censura y en alta calidad en Patreon y OnlyFans, que os dejo por aquí. Y que me podéis seguir en mis redes sociales, que os dejo por aquí. Todos estos enlaces los dejaré en la caja de descripción del vídeo. Y ahora sí, empezamos con el try-on. Estas son las medias y este es el tanguita. Como podéis ver, ambos son de un color rojo vivo. El tang además tiene unos detalles muy bonitos que lo vais a ver mejor puesto. Qué moda, ¿verdad? Me encanta esta combinación y es la que usé en fin de año de 2020. El color rojo ya sabéis que es mi favorito. Y además esta tanga queda genial con el detallito del lazo. Las medias son de espuma y son súper suaves. Y las dos prendas son de la marca Obsessive. Y sin duda es de mis combinaciones favoritas. ¡Gracias! 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 Ahora os voy a enseñar esta combinación de un tanga de obsesivo, morado y negro, con estas medias de Calcedonia. Así queda esta combinación. Sin duda el color negro no sé a vosotros, pero a mí me parece súper seductor. Este tanga ya me lo habíais visto en redes sociales y es de mis favoritos. Me parece muy bonito y creo que me sienta bien, ¿no os parece? Ahora me probaré esta combinación de tanga y medias blancas. Las medias son de Leif Avenue y el tanga es de Tecenis. A ver si os gusta cómo me queda. Así me queda esta combinación. La verdad es que ahora me queda bien porque estoy morenita pero cuando pierda el bronceado no puedo ponérmelo porque se me ve blanquísima. Pero bueno, ahora que estoy morena me sienta bien y me gusta cómo me queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mis bonitos suscriptores, espero que os haya gustado este try-on. Como ya sabéis, la versión extendida sin cortes y sin censura podréis verla en Patreon. No olvidéis picar el botón de me gusta y si no estás suscrito, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!